bienvenidos a este vídeo bueno esta vez vamos a ver cómo formatear una memoria usb después de haberla hecho boteable el haberle metido un sistema operativo a través de algún programa ya sea rufus ventoi o algún otro y al tratar de formatearla de la forma habitual no nos permite con el botón derecho y le damos en formatear y no nos permite vamos a hacerlo con el símbolo del sistema para ello vamos a ir ya sea al inicio o a la de búsqueda y vamos a ponerle cmd nos va a aparecer y lo vamos a ejecutar como administrador esto para evitar que nos genere algún error al poner los comandos le vamos a dar en ejecutar como damos que sí y nos va a aparecer este este símbolo el primer comando va a ser 10 para todo junto le damos un enter aquí posiblemente nos va a demorar algún momento hasta que nos permita y emitir el siguiente comando el siguiente va a ser list 10 base va separado le damos un enter y aquí nos va a mostrar los discos o las memorias usb que tengamos activas en la computadora aquí por ejemplo el disco c y la memoria usb que es de 14 gigas aquí hay que tener mucho cuidado si es que tenemos alguna otra en seleccionar la que vamos a limpiar ya que si borramos por ejemplo el disco 0 que es el el disco donde se encuentra el sistema operativo y todos nuestros archivos se estarían eliminando entonces aquí hay que tener cuidado normalmente aparece como 220 gigas o 14 gigas pero en algunos otros equipos también aparecen megabytes y bueno por ejemplo aquí sería multiplicar 14 por 1024 entonces el siguiente comando va a ser select disc y voy a ponerle el 1 porque porque es el 1 el que quiero formatear le doy un enter y ahora nos dice el disco 1 ahora es el disco seleccionado después lo que tenemos que poner es el siguiente comando de limpiar que es clean le damos un enter y vamos a esperar hasta que nos formate lo que es la memoria usb y listo ahora dice disc park ha limpiado el disco satisfactoriamente y ya nos va a permitir hacer uso de lo que es la memoria usb aquí no lo está mostrando como volumen en ntfs pero no nos no nos permite accesar posiblemente porque aún no está asignada entonces para ello vamos a irnos a equipo le vamos a dar en administrar para que nos abra él el administrador de discos le vamos a dar clic aquí administración de discos vamos a esperar a que carguen los dos en este caso es también la memoria usb y aquí está aquí nos está indicando que no está asignada lo que es la memoria para asignarla solamente le vamos a dar clic con el botón derecho le vamos a dar nuevo volumen simple le vamos a dar en siguiente siguiente la unidad la asigna por defecto el sistema de archivos le dejamos en ntfs le damos en siguiente y finalizar listo ya nos ha marcado en color azul lo que es la partición primaria eso quiere decir que ya está asignado vamos a regresar y listo podemos ver que ya ya tenemos la carpeta y vamos a poder cargar ya nuevamente archivos de cualquier tipo bueno espero y les sirva hasta la próxima vamos a ver